Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el ex jugador inglés, Alan Shearer. Ya saben que pueden activar los estilos, ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me trago al hablar. Hecha tu aspiración, bienvenidos, esto es Fútbol Record. Alan Shearer nació un 13 de agosto de 1970 en Newcastle, Inglaterra. En su adolescencia ingresó en el Walsham Boys Club, una de las mayores canteras deportivas del país. Su deseo era jugar para el Newcastle United, en el que incluso llegó a hacer una prueba. Sin embargo, terminó recalando en abril de 1986 en el Southampton porque un jugador de los Saints le convenció después de un partido. Durante dos años permaneció en el equipo juvenil hasta que el entrenador Chris Nichol lo ascendió al primer equipo. El 26 de marzo de 1988 fue suplente en un partido de liga contra el Chelsea y dos semanas más tarde, el 9 de abril, debutó como delante del Arsenal y sorprendió a todos con un triplete. A sus 17 años y 240 días se convertía así en el futbolista más joven en marcar 3 goles en un partido de primera división, rompiendo el récord que ostentaba Jimmy Graves desde hacía más de 3 décadas. Shearer firmó un contrato profesional a partir de la temporada 1988-19 en las que solo hizo 10 apariciones y el año siguiente se ganó un puesto en el 11 titular con 3 goles en 26 partidos. Su rol era el único delantero que gracias a su fuerza podía retener el balón en el área y crear oportunidades para sus compañeros. A partir de la temporada 1921-92, el nuevo entrenador del Southampton, Ian Bramford, reconvertió a Shearer en un ariete goleador. Sus 13 goles en 41 partidos le valieron la primera convocatoria de con Inglaterra para la Eurocopa de 1992. Un mes después del torneo, se confirmó su traspaso al Black Moon Rovers por 3,6 millones de libras. Durante sus 5 años con la camiseta del Southampton, había conseguido 43 goles en 158 partidos oficiales. Aunque el Rovers era un recién ascendido a la nueva Premier League, su presidente Jack Walker estaba invirtiendo con mucho dinero en convertir al plantel en uno de los más fuertes de Inglaterra con Kenny Dalglish como entrenador. En su primera temporada, 1922-93, tuvo un buen comienzo con 16 goles en 21 partidos, que se vio frenado en diciembre de 1992 al romperse el ligamento cruzado anterior, una lesión que le hizo perderse el resto de la temporada. Una vez recuperado, fue el máximo goleador de la temporada 1993-94 con 31 tantos en 40 apariciones que oparon al Blackburn al ser campeonato de la Premier League. La asociación de escritorio de fútbol le otorgó ese mismo año el premio FWA al futbolista del año. El jugador superó sus estadísticas del año anterior y revalidó el título de máximo goleador con 34 tantos en 42 partidos vitales para que el Blackburn Rovers se proclamase campeón de la Premier League por primera vez en su historia. Este sería además el único trofeo de clubes que levantaría en su carrera. Al final del campeonato, la asociación de futbolistas profesionales le otorgaría el premio FWA al mejor jugador de 1995. Su última temporada en Blackburn fue la 1995-96 cuando Dalgley se dejó de ser el entrenador y fue reemplazado por Ray Harford. Schiller fue el máximo goleador de la liga por tercer año consecutivo, esta vez con 31 goles en 35 partidos que no sirvieron al equipo para pasar de la séptima posición. Por otro lado, su primera participación en la Champions League resultó peor de lo esperado con un último puesto en la fase de grupo. Los de los clubes más importantes de la Premier, como el Manchester United y el Newcastle, se habían puesto en contacto con el Rovers para negociar el fichaje. En un primer momento, Schiller lo tenía hecho con el Manchester United, dada su admiración por el técnico Alex Ferguson. Sin embargo, el entrenador de Newcastle, Kevin Keegan, hizo que cambiase de opinión apelando a sus orígenes en Gosford. El 30 de julio de 1996, Alan Schiller fichó por el Newcastle United por 15 millones de libras, siendo el traspaso más caro del mundo de la época. Su nuevo equipo aspiraba el título de la Liga y del delantero contribuyó de forma significativa con 25 goles en 31 partidos. Máximo goleador por cuarto año consecutivo, que sorprendía en el segundo premio PFA al jugador de 1997. El primero con futbolista ha ganado con dos clubes distintos. El Newcastle finalizó la temporada de 1996-97 en segunda posición. En la edición de 1997-98, Schiller sufrió una ruptura de ligamento de la rodilla en la pretemporada y sus apariciones se redujeron en 17 partidos, en los que además solo pudo marcar dos goles. Una vez restablecido a comienzos de la campaña en 1998-99, Schiller volvió sus estadísticas goleadoras con 14 goles en 30 partidos. A partir de esa temporada, el técnico Ruth Bullitt le entregó el versante de capitán gracias a la salida de Rob Lee. En la temporada 2000-2001, solo pudo disputar 19 partidos y marcar 5 goles, pero en la siguiente edición volvió a su estado de forma habitual con una marca de 23 goles en 37 encuentros, por los que su club finalizó cuarto. El 4 de febrero de 2006, Schiller consiguió superar la marca de máximo anotador del Newcastle United, los 200 goles de Jackie Milburn, y pudo aumentarla hasta los 206 tantos en 405 juegos. Su último partido lo disputó el 17 de abril de 2006 contra el Sunderland, día en el que también marcó el último gol de su carrera. Ese día sufrió una ruptura de ligamento de la rodilla que le hizo perderse las tres jornadas finales del campeonato. En cuanto a la selección nacional, fue internacional con la selección de fútbol de Inglaterra 63 veces, marcando 30 goles. En febrero del año 1992, debuta contra la selección de fútbol de Francia en la selección absoluta inglesa, y al igual que su gran debut a nivel del club, también lo tuvo a nivel de selección en el que marcó un gol, en la que Inglaterra ganó 2-0 a Francia. En la Procopa 1926, con Inglaterra como anfitriona, a los 22 minutos del partido inaugural que enfrentaba Inglaterra contra Suiza, Scherer marcó un gol rompiendo así su sequía, llegaron a semifinales y fueron eliminados en penales. También participó de la URA del 2000, pero no pasaron de primera fase. Sin duda, Scherer, a pesar de no haber ganado muchos trofeos, fue un delantero buenísimo que podía adaptarse fácilmente a las indicaciones que el entrenador le diera. Ganó solo un trofeo y anotó 382 goles en 733 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Gracias por ver el video. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.